Esto es Clic AM, tu dosis diaria de actualidad presentado por El Mostrador. Estos son los titulares de hoy, 1 de agosto. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que solicitará a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro por un baño de sangre contra manifestantes tras las elecciones de este domingo recién pasado. Almagro afirmó que es momento de imputar cargos a los responsables, incluyendo a Maduro, debido a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014. La OEA no alcanzó este miércoles el consenso necesario para aprobar una resolución que pedía a las autoridades venezolanas publicar de inmediato las actas de las elecciones del pasado domingo. La ausencia de México y varios países del Caribe, sumada a la abstención de 11 naciones, incluidos Brasil, Colombia y Bolivia, llevó a que no se consiguieran los votos necesarios para aprobar el documento en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Mientras, Nicolás Maduro vinculó a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, con las recientes protestas en Venezuela, y acusó centros de formación y de entrenamiento en Chile y Perú para preparar a manifestantes. Por su parte, en Chile, el presidente Gabriel Boric encabezó una reunión para abordar una posible ola migratoria tras la reelección de Maduro y la retirada de personal diplomático venezolano de varios países, incluyendo Chile. El subsecretario Manuel Monsalve visitará Colchane y Arica para mejorar el control migratorio y evaluar el sistema de control biométrico implementado por la PDI. En una tensa sesión en la Comisión de Trabajo del Senado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó a los senadores un documento con varias novedades en las propuestas, sobre todo respecto al financiamiento de la solidaridad, que ha sido el principal nudo de la discusión. Ahora se propone destinar un 3% de la cotización adicional a solidaridad, pero también se incorporan recursos fiscales. De este total de cotización que se aporta a solidaridad, 1% sería permanente y 2% restante sería transitorio y devuelto a los cotizantes al momento de jubilar. Si bien el Ejecutivo esperaba se pudiera votar en general el proyecto en la sesión, eso no ocurrió, pues senadores de Chile Vamos insistieron en que primero es necesario llegar a un acuerdo. El Juzgado de Garantía de Cañete impuso prisión preventiva a los hermanos Jefferson y Felipe Antigüen Santi y a Nicolás Rivas Paillao, imputados por el triple homicidio de carabineros ocurrido el 27 de abril. Los acusados fueron trasladados al recinto penitenciario especial de alta seguridad en Santiago, excepto Jefferson Antigüen Santi, quien permanecerá en la misma ciudad. La Fiscalía les atribuye homicidio calificado, robo con violencia, incendio de vehículo policial, porte ilegal de armas y traslado de restos humanos. La investigación tendrá un plazo de seis meses. El veto presidencial al proyecto de elecciones municipales y regionales en dos días está listo para ser analizado por la Cámara de Diputados tras la aprobación del Senado con 43 votos a favor, uno en contra y una abstención. El texto aprobado incluye siete puntos, un veto sustitutivo, tres supresivos y tres aditivos. Se regulan los plazos para la documentación electoral, tarifas en redes sociales y se consagra el feriado irrenunciable del domingo. La votación se realizará en dos días y habrá multa para chilenos y extranjeros de 0,5 UTM por no votar. El Banco Central decidió mantener la tasa de política monetaria en 5.75% por unanimidad de sus miembros. Es la primera vez que la tasa se mantiene sin cambios desde junio de 2023. A nivel global, la inflación baja lentamente con una disminución en los precios de servicios. En Estados Unidos, la inflación y el mercado laboral mostraron moderación, mientras que la economía creció más de lo esperado. En el mercado local, las tasas ajustables han bajado ligeramente, el peso se ha depreciado y la oferta de crédito sigue débil. La inflación de junio estuvo en línea con las expectativas. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tachó este miércoles de división y falta de respeto los ataques del candidato republicano Donald Trump a su identidad racial, después de sugerir que Harris se volvió negra de repente para ganar votos entre la comunidad afroamericana. Trump ha montado el mismo viejo espectáculo de división y falta de respeto, dijo Harris. Mientras, los delegados del Partido Demócrata comenzarán a votar hoy de forma virtual para oficializar a Kamala Harris como su candidata a la Casa Blanca, una nominación que la vicepresidenta tiene garantizada, dada quien no cuenta con ningún rival que se lo ponga. Según las normas del Comité Nacional Demócrata, la votación arranca este 1 de agosto a las 9 horas del este de Estados Unidos y concluye el 5 de agosto a las 18 horas GMT. Y las recomendaciones para hoy están ligadas a los grandes temas de esta semana, las elecciones en Venezuela y la detención de los homicidas de los tres carabineros en Cañete. En un análisis más profundo de lo ocurrido en este reportaje, nos metemos a fondo en lo que hay detrás del homicidio de los tres carabineros. Finalmente, la deriva delictual que se produjo en la provincia de Arauco se devela en esta entrega. Y el resultado de las elecciones en Venezuela ha sido sin duda la noticia mundial. Olor a fraude, pero aún no se puede corroborar porque no están las actas. Aunque una autopsia matemática a los resultados asegura de que se trata de un fraude. Lee el artículo y descubre cómo se llega a esa conclusión. Y ahora vamos al mostrador Mercados y las cifras económicas para hoy. El valor de la UF es de 37.577.74. La UTM, que este mes cambia de valor, 65.901. El precio del dólar observado, 943.78. El euro, 1.020.96. La Bolsa de Comercio de Santiago en su índice selectivo registró un valor de 6.440.56. Lo que significó una variación negativa de un 0.40%. Y te invitamos a sumarte al nuevo newsletter Juego Limpio, escrito por el editor general del mostrador Héctor Cosio. ¿Por qué la transición energética no puede esperar? Inscríbete y recibelo en tu correo todos los martes a las 9 de la mañana. Soy Alejandro Repenning. Que tengas un buen día y te esperamos en elmostrador.cl. El poder de la transparencia.